En Teleantioquia Noticias nos gusta resaltar la tenacidad de las emprendedoras que fusionan sus conocimientos y experiencias para unir fuerzas e iniciar modelos de negocio que generen inspiración, amor propio y armonía como este. Colores de empoderamiento, texturas de seguridad y procesos que proyectan una elaboración dedicada al amor propio son los valores que buscan imponer en las mujeres, en esta ocasión con una tendencia en trajes de baño combinados con piedras de cuarzo. Queremos que las mujeres antes de sentirse bellas exteriormente se sientan bellas interiormente y esto lo podemos lograr a través de los cuarzos. Los cuarzos por sus componentes físicos tienen la capacidad de transformar las energías, de transmutarlas, entonces esto básicamente se activa con el sol. En el diseño de las prendas se destaca la fuerza y la unión femenina, además trabajan con cerca de 60 mujeres artesanas. Hacemos mucho énfasis también en la artesanía, en el macramé, en las crochetas, en todo lo que tenga que ver con arte, porque también queremos apoyar a todas esas madres, cabezas de hogar que viven de su arte, que viven de la manualidad como tal. Más que un traje de baño es un ritual de feminidad, donde la mujer al ponerse esta prenda se conecta con el dije para armonizar, resurgir y transformar la energía imponiendo un estilo único y diferenciador. Aumentar ese amor propio que tanto necesitamos nosotras las mujeres para destacarnos, para resaltarnos como esas mujeres empoderadas que realmente somos. Es momento de confiar en ti, tienes el poder de cambiar el mundo.